Las oigo, las oigo desde mi patio, es un encanto cuando hacen el chaqueteo con él, machacando el ajo. Enseguida vemos a estas tibueñas, ya saben ustedes que es viernes, normalmente en el ancha, los viernes les proponemos planes para el fin de semana. Ya ha habido varias propuestas, Marisco en la Solana, Flamenco en Valdepeñas y otra que nos llega desde Gini, que organiza la firma de alta costura infantil La Amapola, una gala que tendrá lugar mañana a beneficio de la Asociación Española contra el Camper y que hoy se están preparando para que todo salga perfecto. ¿Cómo van los preparativos de esta gala? Pues va muy bien, porque mira, te voy a decir un dato, están ya todas las entradas de este Teatro Victoria en el que estamos y que la gala se va a celebrar mañana a las 7 de la tarde, vendidas. No queda nada de eso, si Raquel hay una fila cero para quien quiera colaborar puede hacer un donativo. Y es que todo lo recaudado va a ir a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Gini, con José, que es el gerente de La Amapola, y también con Juan Valiente, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Gini. Como te decía, José, ¿por qué celebráis esta gala? En la que además va a haber desfiles, música, sorteos, muchas cosas que nos va a contar el Raquel. Pues nada, buenas noches a todos. La verdad que estamos, bueno, como veis, llenos de niños y la misión principal y la causa del desfile es recordar todos los fondos posibles para la Asociación Española contra el Cáncer, la Junta Local de Gini. Hoy estamos en el Día Mundial del Niño contra el Cáncer Infantil, exacto, y nos parece que la fecha no ha podido ser mejor indicada. Entonces, ha sido un éxito de ventas, las entradas están todas vendidas, y yo creo que mañana lo vamos a pasar muy bien, ya no hay nada más que ver el ambiente aquí, la alegría que se respira con tanta niña. Es que decía que hay una fila cero, muy importante, porque... Sí, exacto, hay mucha gente que se ha quedado sin entradas, pero nos gustaría que, oye, la que quiera hacer su aportación en globalentradas.com, tenemos una fila cero habilitada hasta la semana que viene, que cualquiera puede aportar y le estaremos muy agradecidos. Vamos a colaborar. Juan Valiente, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Gini, y también, como decía, qué importantes son estas iniciativas, porque todo suma. Es fundamental, y yo lo agradezco muchísimo, que una iniciativa como de una empresa, de hacer, precisamente en este día, un desfile a favor, a beneficio de la asociación. Y eso indica la conciencia que hay en el problema que supone el cáncer en general, y, en concreto, el cáncer infantil, que tiene sus características muy específicas. Es un martillazo el diagnóstico en cualquier familia, y la investigación en estos procesos es básica. Y, en este sentido, la asociación financia múltiples proyectos. La asociación, en su conjunto, este año pasado, ha gastado más de 7 millones de euros en financiar proyectos de investigación en el cáncer infantil, y todo gracias a iniciativas como esta, que hacen que hoy estos tumores tengan una supervivencia en torno al 85%. Iniciativas tan importantes, Raquel, como nos decía Juan Valiente, pues para la investigación, por supuesto que no puede faltar. Mira, estamos viendo ahora mismo, eso es la nueva colección Primavera-Verano, que diseña Beatriz Bustamante. Tengo aquí a Beatriz, Beatriz, está feliosa por todo lo que ha dicho organizado. Desfilan las niñas fenomenal, Raquel, me están diciendo lo bien que desfilan las niñas. Estoy súper contenta, porque acabamos de empezar los ensayos, la verdad, no me lo esperaban. Porque tus niñas ya son profesionales, Raquel, ya están acostumbradas. Bueno, bueno, les gusta mucho, la verdad. Y todo esto se hace también por ellos, por los chiquillos, que para mí están muy ilusionados. Y, oye, están ilusionados. Mira qué pequeñita, cuánto tiempo tiene esta niña. Chiquitita, chiquitita, tiene año y medio, no llega de dos años. Con el chupete y todo. Es increíble, cuando vemos que es tan chiquitita hay que ponerla con una niña más mayorcita, para que pueda salir, porque claro, está saliendo, ya ves, una bebé con un chupete. La niña guapísima, Raquel, que nos ha presentado ahora, tiene un hijo guapísimo, pequeñito, lo tiene que traer también aquí. Cuando quiera, cuando quiera. Mucho colorido, mucho neón, que está muy de moda ahora, y de todo, como la apola no identifica, el color, los estampados, casi toda la colección, más del 90%, estampados exclusivos, hacemos muchos bordados, en fin, mucha variedad. Como digo siempre, la variedad está al gusto. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, porque después vamos a ver muchos más trajes de Beatriz Bustamante, más bailes, sorpresas, que lo vamos a ver aquí, en el Teatro Victoria, donde estamos esta noche en directo. Ahora volvemos, Raquel. Perfecto, Conchi. Oye, da gusto, eh, ver resilar a estos pequeños con esa ropa tan bonita de la amapola, esta firma que conocemos muy bien en este programa de alta costura infantil. Y volveremos contigo, Aellín, claro que sí, Conchi, para seguir conociendo detalles de la gala que tendrá lugar mañana. Y hablando de niños, pues que vienen ahora las cigüeñas. Una de las imágenes más esperadas de este mes en las torres de las iglesias de nuestros pueblos es la de las cigüeñas. Y en la calzada de Oropesa en Toledo disfrutan de una de las colonias más importantes de nuestro país. Solo en el tejado de la iglesia hay más de 30 nidos. Hoy nos hemos venido a la calzada de Oropesa para visitar una de las colonias de cigüeñas más importantes. Para ello nos acompaña Raúl, un vecino del pueblo.